Para el gerente regional de transporte, el terminal de Santa Cruz debe ser cerrado por no reunir las medidas de seguridad adecuadas y solo están a la espera de un documento emitido por defensa civil donde lo declara no apto para embarcar y desembarcar pasajeros. Sin embargo, rechazó el posible proyecto de SAIN de construir un nuevo terminal terrestre. SAIN está proponiendo un proyecto para un nuevo terminal terrestre dentro de la ciudad, pero yo pienso y creo que, ¿saben qué? ¿Cómo es posible que podamos pensar en un proyecto con una inversión de dos millones de soles si tenemos un terminal que tranquilamente lo podemos usar y sin gastar un solo sol? Entonces yo creo que el dinero debería irse en obras que otorguen beneficio a la ciudadanía que las está esperando. No podemos embarcarnos en proyectos que ya tienen una solución. Considera que esta decisión sería por temas políticos. También que el SAIN ya le habría presentado unos planos del proyecto, hecho que rechaza pues los terminales no lo pueden construir los municipios. Los terminales no lo pueden construir los municipios. Los terminales por lo general son APP, asociación pública o privada. Entonces debería, seguramente en algún momento este tipo de situación va a tener que definirse de dónde van a sacar ese presupuesto, cómo lo van a ejecutar, en qué tiempo lo van a ejecutar, a dónde van a pasar los transportistas mientras haya la ejecución de esta obra y llegamos a lo mismo. ¿Creen que usted está de acuerdo en todo caso o está desacuerdo con esta propuesta que presenta el SAIN? Lo real es que saben que yo no estoy de acuerdo en este tipo de cosas porque ¿cómo vamos a invertir dos millones de soles si nosotros tenemos actualmente un terminal que tranquilamente lo podemos utilizar? Sería invertir dos cosas en un mismo proyecto que al final si nos reunimos las autoridades, nos reunimos los transportistas, a las finales vamos a llegar a un objetivo que es el bienestar de la comunidad y el bienestar de la comunidad no se soluciona implementando obras que la verdad no tienen sentido. Para el gerente la solución sería que los transportistas que ocupan el terminal de Santa Cruz se trasladen al nuevo terminal de Trujillo. Desde el inicio es mi propuesta de que los transportistas pasen al terminal Santa Cruz porque de nada les afecta, les informo. Los transportistas llegan, pasan por el Óvalo Papal, el Óvalo Larco, el Aupao y llegan al terminal Santa Cruz. ¿Eso qué quiere decir? Al terminal Santa Cruz desde el Óvalo Grau aproximadamente hay 600 metros. Al otro terminal hay 700 metros. O sea, la diferencia es 100 metros o 100 a 150 metros. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué les va a afectar? En nada. O sea, combustible. Todo lo contrario va a permitir que la ciudad en esa parte de Chicago se desahogue de tanto vehículo porque la cantidad de buses que se maneja en el transporte interprovincial entre Ascope y Virú es aproximadamente de 350 buses. Cabe señalar que son 68 empresas que actualmente ocupan el terminal de Santa Cruz.